Claro que sí amigos, una vez más aquí andamos, en las barras Ajusco, con mi buen Elvis, y claro que sí, miren, claro que sí, este, sanatizando como siempre aquí, con las precauciones, desde las precauciones, ahí está el buen amigo Frank, saludos Frank. Aquí está el buen flaco, miren también, como debe de ser, están los chavos, con las precauciones necesarias, vamos a sanatizar todo, sanatizando el equipo, se nos une también, se nos une aquí, el famosísimo coach Alex Ayon, aquí también, echándole power a la sanatizada. Y por acá están las chicas también, obviamente entrenamos con cubrebocas, pero hay ejercicios en los cuales tenemos que respirar bien, y pues aquí están las chavas, no, ahí está el profesor Martín, es el coach, también, bájale Marimar, bájale Marimar. Ahí están las otras chicas, hasta allá arriba, si alcanzan a ver, hasta allá también estamos entrenando. Y esto poco a poco está llegando la gente el día de hoy, ya de hoy aquí poco a poco estamos llegando, chequen, que chido se ve la banda llegando hoy, no nos impide la lluvia, nada. Aquí estamos con todo, eh, depredadores de la Jusco, las amazonas de la Jusco, puras barritas, chequen. Diles a la banda que se jalen, Frankie, diles que se jalen. Ya saben, banda, cuando quieran caerle, no, no, no importa que sean principiantes, aquí todos, todos empezamos de cero y a todos les brinda la atención y el apoyo. ¿Va? Así es de que animense a caerle, eh. Eso. Agüite. Cámara, bandita. Aquí andamos, eh.